¿Cómo estás, querido Jesús? Gracias, muy bien aquí. A tus órdenes, mi estimado Horacio, por tu vida telefónica, ante la imposibilidad de traer personalmente tu programa. Oye, justamente estábamos platicando, hace un momento estábamos conversando con el director del Infonavit y veíamos que con esto de la tecnología, así como podemos hablar, poco a poco se va llegando el momento en que las empresas hacen su acercamiento para hacer la venta de vivienda a través de las computadoras de teléfono inteligente. Los créditos se van a acabar originando también a través de teléfonos inteligentes o de computadoras y eso obviamente abre la puerta para empresas que tengan una capacidad de innovación y una capacidad de atención a sus clientes importante, que es el caso del RUBA. En este caso, veíamos que en estos días siempre estamos acostumbrados a que hay muy buenas noticias del RUBA, pero ayer, creo que me sorprendió, creo que fue ayer cuando llegó el boletín de que les estaban elevando una calificación Standard & Poor's. Sí, eso lo hacía, mira. Te comento que, gracias a Dios y al esfuerzo de todo el equipo, tenemos una tendencia positiva en todos los indicadores creciendo a doble dígito del 2010 al 2019, si contamos el primer trimestre que estamos a punto de reportar. Oye, entonces eso nos da una consistencia y un prestigio ante las instituciones financieras, incluyendo las calificadoras, quienes desde aquella ocasión nos han estado dando, nos han estado incrementando la calificación de deuda, la última, la semana pasada, donde ya nos da Standard & Poor's la calificación de A+, estábamos en A con perspectiva positiva, subimos a A+, con perspectiva estable, y nomás te comento, esta es la máxima calificación que para una viviendera se le ha dado en México, porque no podemos, por la dependencia que tenemos también de algunos programas de gobierno, de algunas instituciones, pues, público-privadas, el Faviste, el Infonavit, que es un organismo de los trabajadores, pues nos ligan como que tenemos un riesgo ahí al estar dependiendo de créditos de este tipo de instituciones, y entonces la máxima calificación, que es muy buena, que tiene una viviendera en su historial es de A+,. Oye, pues es que, la verdad, el trabajo que han estado desempeñando en Gruba, pues ha sido muy serio, ya son muchos años de resultados constantes, sólidos, y eso, evidentemente, es el tipo de cosas que le gusta a los calificadores, a los inversionistas, y a los clientes, a fin de cuentas, ¿no? Así es, porque no nomás hemos cuidado en tener un buen estado de resultados, sin tener una tendencia, te digo, de crecimiento en ingresos, en actividades, por los últimos nueve años, sino que también cuidamos mucho el balance. Yo creo que me atrevería a decir que somos de la empresa, de los números que yo conozco, mejor capitalizada del sector, o sea, del total de los activos de la compañía, el 60% es capital. Y también, pues eso nos da, además de un buen resultado, un buen desempeño, una solidez financiera, en una perspectiva de un negocio de largo plazo. Tenemos 39 años en el mercado, en el área de vivienda, siempre lo comento, queremos estar los próximos 30 años como institución, pues sirviendo a México en la parte del desarrollo de vivienda, para elevar la calidad de vida de las personas que vivan nuestros funcionamientos, y para eso se requiere también tener un sólido balance, porque los tiempos y los ciclos pueden llegar y pueden interrumpir esta tendencia de crecimiento, pero al tener un buen balance, puedes resistir la investida, no creces un año, no creces dos años, pero la institución permanece para largo plazo, que es nuestra visión que tenemos sobre el negocio. Ahora, ayúdame a hacer una radiografía de lo que es Luba. Es una empresa que tiene 39 años, me decías. Entonces, ¿cuántas viviendas ha hecho a lo largo de la historia y cuántas hace en este momento al año? Bueno, mira, ahorita estamos, es que el número de viviendas, déjame, el número de viviendas ha dejado de ser un elemento, ¿verdad? Hacemos muchísimas menos viviendas, pero hemos incrementado de una manera muy importante los ingresos, porque hemos ido migrando de las viviendas de interés social. Si recuerdas, fue una época de, más o menos sería del 2000 a 2008, 2007, donde la carrera era hacer viviendas, ¿no? Actualmente, lo que... Tenemos como más de 83 mil viviendas hechas, y el año pasado cerramos con 10.350 viviendas, pero incrementamos el precio de 20 a un 26% con respecto al 2017, y en este primer trimestre, con respecto al primer trimestre de 2018, estamos creciendo el precio promedio de venta un 30%. O sea, estamos configurando otra empresa distinta a la de cuando nos ha acercado, ¿no? Anteriormente, llegamos a ser y tuvimos un reconocimiento por parte del Infonavit la empresa que más número de unidades hizo cuando estaba Víctor Borrán en el Infonavit, de vivienda económica. Sí, claro. Ganamos un año. Y actualmente, pues no, ahorita actualmente, para que te hagas una idea, el 75% de nuestros ingresos, hasta el año pasado, dependían de la vivienda media y residencial. Yo creo que en este año vamos a remasar el 80% de los ingresos que dependen de la vivienda media y residencial, y solo el 20% estaría de vivienda de interés social. Entonces, hay un cambio en el mercado, hay un cambio en las empresas, nosotros seguimos al mercado, o sea, no quiere decir que nos gustaba hacer más vivienda residencial o más vivienda media, o antes nos gustaba hacer más vivienda de interés social, ¿no? Nos adaptamos a la demanda, y es lo que hemos estado haciendo en los últimos años, y creo que es lo que nos ha dado el éxito como empresa. Y yo creo que además es lo que se debe hacer, porque a fin de cuentas, fíjate que tenemos la mala costumbre de mezclar, cuando se habla de vivienda, la parte de la responsabilidad pública con la privada. Y a mí me parece que las metas de atender el deseo habitacional claramente son un tema de gobierno. La iniciativa privada tiene que leer el mercado, encontrar un nicho, y meterse ese nicho en la forma más seria, respetando a sus consumidores, por supuesto, pero con el objetivo de una empresa, de ser rentable, ¿no? Pues ya, es nuestra misión, nuestra misión. Como empresa, pues es ser, generar riqueza para todos los que, para todos, riqueza para los accionistas, por supuesto, riqueza para los colaboradores, porque si participamos, somos yo creo que la única empresa que participamos de los resultados, a todos los colaboradores, de todos los niveles, hay una bolsa muy importante que generamos, aproximadamente el 10% de la utilidad neta, que se reparte entre todos los colaboradores, es una única, invitamos a los funcionarios de la empresa a ser socios de la empresa, y tenemos como 18 funcionarios, que además de ser funcionarios, participan con acciones dentro de la empresa, un servidor es, además de ser director general, soy accionista, y miembro del consejo de administración, entonces es una filosofía en la cual, la empresa, como es su misión, de generar riqueza y repartirla, pues se da en los inversionistas, en los trabajadores, y por supuesto en la comunidad, porque hay miles y miles de familias, que dependen de nuestra actividad, a través de los proveedores y contratistas, en todo el país, en las 16 plazas en las que estamos trabajando, en las dos entidades de la república, entonces esa es la misión de la empresa, y el gobierno, pues su misión es, generar las condiciones, para que el sector privado, desde el pequeño negocio, hasta las grandes empresas, pues podamos generar empleo, y riqueza para el país, y desarrollo económico y social también, que es muy importante. Es que cuando el trabajo empresarial se hace bien, arrastra toda la carleta, la carleta trae muchas cosas, no trae desarrollo social, trae orden urbano, en este caso cuando se habla de vivienda, pues tiene hasta un resultado ambiental, socialista, ¿no? Yo creo que la historia, los únicos que pueden generar riqueza, y a lo mejor, a lo mejor al gobierno, le corresponde un poquito más, generar las condiciones, para su mejor distribución, pero los únicos que pueden generar riqueza, son las empresas privadas, el sector público, su visión, y su vocación es otra, es generar las condiciones, para que los seres humanos, dentro de esa sociedad, de manera organizada, puedan desarrollar su máximo potencial, y la empresa específicamente, pues pueda crecer y desarrollarse, generando empleos, generando ingresos, y generando impuestos para el gobierno, para que el gobierno pueda actuar de manera subsidiaria, en los segmentos, en las partes de la población, que está más desfavorecida. Sí, lo que comentábamos, la política pública, en materia de vivienda, de atender el rezago, es tema del gobierno, el gobierno tendrá que crear facilidades, para que la iniciativa privada, la sociedad, pues, participe en una serie de nichos, pero habrá otros, donde el gobierno, a través de la riqueza, que la iniciativa privada, genera en todo lo demás, pueda participar, porque a fin de cuentas, siempre que se habla, si el gobierno va a meter, una cantidad de dinero, de recursos públicos, a la parte de vivienda, evidentemente, son recursos, que fueron captados, de la sociedad, ¿no? Absolutamente, digo, en mi concepción, es el sector privado, es el individuo, en su libertad, quien puede generar, y producir riqueza, y el sector público, por la razón de su vocación, es quien puede generar, las condiciones, para que, los privados, podamos generar riqueza, y también, por supuesto, que esta sea mejor distribuida, yo creo que también, es un papel muy importante, del gobierno, pues, buscar, una mejor distribución, de la riqueza, dentro del país, yo creo que ahí, eso sí, hay que verlo, y yo creo que, lo estamos viviendo, en este momento, en el país, se requiere, una mejor distribución, de la riqueza, en México. Muy bien, Jesús Anoval, director general de Ruba, como siempre, muchísimas gracias, por tu tiempo, y pues, estamos en contacto. Oye, y pues, nomás mencionarte, que, algo está pasando, gracias a Dios, y, yo creo que, las cosas que se han hecho bien, en el país, pero la economía, en el sector de la vivienda, no nomás nosotros, el sector, al sector en general, está yendo bien, no nos está afectando, de manera determinante, los cambios, en las políticas de vivienda, ahora la reducción, del subsidio, estamos buscando, otras alternativas, para generar vivienda, interés social, pero yo creo que, el sector está muy fuerte, se ha ido adaptando, a los cambios, y este primer trimestre, yo creo que va a haber, muy buenas sorpresas, todos vamos a reportar, muy buenos números, en el 2019, pues, a pesar de lo que pudiera decirse, que está pasando en el país, ¿no? Muy bien. O de los temores, que existen, o las incertezas, lumbres que existen, yo creo que, el sector de la vivienda, sigue siendo, un sector fuerte, generador, de empleos, y de riqueza, y un detonante, del crecimiento económico, de México, entonces, ojalá, que podamos, unir esfuerzos, con el sector público, para que el sector de la vivienda, pues, siga ocupando, este espacio, tan importante, en el desarrollo económico, y social del país. Muy bien, Jesús Sandoval, muchísimas gracias, te mando un abrazo. Gracias. 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 Gracias.